Estoy impactado. Estoy francamente impactado, sorprendido, gratamente sorprendido. Muchas veces se habla del Estado ausente, ¿no? En muchas áreas. Bueno, acá el Estado está presente. Un Estado inteligente, un Estado con compromiso, un Estado humano. Este es el Estado humano que le tiende una mano al ciudadano para atenderlo en la salud, en todos los niveles, con altísima tecnología, con mucha inversión y con una condición humana del director que me ha acompañado, yo no lo conocía esto, así que la opinión mía es una opinión del corazón, que nos ha acompañado por todos lados con un compromiso y una pasión inigualable. Creo que esto es lo que hace que los que pensamos en una Argentina distinta podamos encontrar estos ejemplos para construirla. Bueno, de alguna manera es lo que viene diciendo el senador Sanz en cuanto a la necesidad de trabajar para que el Estado esté presente y el Estado sea el equiparador, el igualador ante la salud, ante la enfermedad, ante la educación, ante el trabajo, en fin, son todas las pautas que hoy tenemos que observar para generar realmente una mayor igualdad de oportunidades para todos los argentinos. Y esto es una realidad, ¿no? El hospital que estamos visitando es un hospital que se hizo nuevo, un hospital de más de 100 años de trayectoria, pero que estaba absolutamente envejecido por su propia estructura y hoy haberlo reemplazado por este hospital nuevo creo que realmente está demostrando que hay un interés en defender los derechos de los argentinos, pero también hay un compromiso de hacer esto a nivel nacional porque para eso están los ejemplos, ¿no? Creo que verdaderamente esto es un ejemplo de hospital que reúne las condiciones que le da satisfacción a los vecinos. Y ese es el camino que tenemos que mostrar. Nosotros no somos vendedores de ilusiones, somos vendedores, sí, de un proyecto de país que realmente necesita crecer. Y ese crecimiento tiene que darse con desarrollo social. Y por lo tanto la salud, como hecho vital y necesario, es de primera importancia para todos los que integramos el Frente Amplio, unen, que vamos a presentar precisamente el próximo 22 de abril en la Ciudad de Buenos Aires, bueno, lo que hemos realizado en materia de acuerdos para que verdaderamente sea un crisol de integración de opiniones, de ideas en pos de una Argentina mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!